Junto a la reja de mi blanca celda El mar despeina su melena azul Veo como se alza la gaviola y vuela Y como agua no osa devolverse luz Como agua no osa devolverse luz Indecible anhelo detener las alas De la de gracia que se eleva así De sentumirla levantar el vuelo Cruzar los aires y llegar aquí Junto a la reja de mi blanca celda El mar despeina su melena azul Veo como se alza la gaviola y vuela Y como agua no osa devolverse luz Como agua no osa devolverse luz Indecible anhelo detener las alas De la de gracia que se eleva así De sentumirla levantar el vuelo Cruzar los aires y llegar aquí Buena, buena, pero artillado Indecible anhelo detener las alas De la de gracia que se eleva así De sentumirla levantar el vuelo Cruzar los aires y llegar aquí Música 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 Música